Los detalles, les contamos que un hombre y una mujer enfrentan cargos por el tiroteo tipo ejecución que se generó en la carretera que va a la mansión Mount Pleasant en el vecindario de Fairmount en Filadelfia. El sujeto fue capturado luego de que se mostraran imágenes de vigilancia el 4 de marzo, mientras que la fémina se entregó a la uniformada hoy en la mañana. Ambos son acusados por la muerte a tiros de Christina Chambers y Thurston Cooper. El hecho de sangre tuvo lugar en la cuadra 3800 de Mount Pleasant Drive en febrero.